El gobierno del estado, como el director aquí del parque de Apagayo, lo que es aquí con el director de Ciudad Orgímedo. Sí, gracias pues. Pues menos palabras y más diversión. Solamente decirles que esto se hace posible porque los inversionistas creen en Acapulco, porque fueron convencidos también por el gobernador del estado, y que gracias al gobernador este parque nuevamente está recuperando su esplendor con inversiones de este tipo. Y pues declaramos formalmente e inaugurado las diversiones de aventura aquí en el Papagayo Adventu. Bienvenidos, que se diviertan, y enhorabuena y que viva Acapulco.